Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¡Qué locura! Se hace oficial todos los millones que pagará L. Everton para fichar a Ángelo Preciado, parece ser que todavía quedan movimientos de futbolistas ecuatorianos a las grandes ligas. La mejor liga del mundo es sin discusión la Premier League, quien no quisiera jugar en esta liga, la Liga de Inglaterra, una liga de alto nivel competitivo, y esto podría darse para el ecuatoriano Ángelo Preciado, figura con su club el Esparta Praga, titular absoluto y también figura de la selección ecuatoriana de fútbol donde también titular absoluto, en las últimas horas han empezado a salir rumores que lo vinculan con este equipo de Inglaterra, y a pesar de que el Esparta Praga no lo quiere vender, Ángelo Preciado está presionando su salida para de esta manera poder llegar al equipo de Premier League, es su ilusión jugar en la mejor liga del mundo y ya tiene decidido irse. El Esparta Praga no puede obligarlo a quedarse, pero si quiere al menos algún rédito económico. Saben que es figura y titular absoluto entonces no lo van a regalar, y estarían pidiendo un total de 8 millones de euros por el fichaje del ecuatoriano, que si bien es cierto no son cantidades tremendamente grandes como la que pagó el Chelsea por Moisés Caicedo o el PSG por William Pacho, aún así es un precio elevado y que Everton estaría dispuesto a pagar para quedarse con el talento del ecuatoriano, esto sería la cifra que debe pagar el Everton, ya tienen conocimiento de esto y están preparando la oferta, en Premier League por esas cantidades de dinero no hay problema, manejan mucho dinero así que tranquilamente van a poder pagar. Esperemos que todo esto se solucione de la mejor manera para el ecuatoriano y así pueda cumplir su sueño de llegar a la Premier League, si bien es cierto está muy agradecido con el Esparta Praga por todo, pero él quiere dar el salto de calidad. Y así tuviéramos a nuestros dos laterales titulares de la selección jugando en la Premier League Pervis Stupiñán en Brighton y Ángelo Preciado en el Everton, ¿y qué opinas de todo esto? ¿Crees que 8 millones es una cantidad adecuada para el fichaje del ecuatoriano Ángelo Preciado? ¿Crees que Ángelo Preciado podría llegar a ser figura en el Everton de la misma manera que lo es en el Esparta Praga? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 31 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.